Música Antes de conocerte todo era tristeza y mi emoción En mis noches frías iba así de ser que me daba mi corazón Te quiero cuando llegaste que me arrancaste tanto Te quiero cuando llegaste tú como primavera, frío, invierno y corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce boca de una tierna canción Y llegaste tú entrando contigo como dulce sueño de mi canción Desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que soy tuyo y solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú como primavera, frío, invierno y corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce boca de una tierna canción Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce boca de una tierna canción Y llegaste tú entrando contigo como dulce sueño de mi canción Y llegaste tú entrando con tu amor Y hoy quiero confesarte que soy tuyo y solo tuyo es mi corazón Llegaste tú